Amigos queridos bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes hoy estamos otra semana en gusto y sazón y como siempre digo cada vez que tenemos invitados no hay nada más rico que cocinar con amigos hoy mi amiga invitada es gara juez ella es libanesa y nos va a enseñar a hacer unas deliciosas deliciosas recetas árabes gadita bienvenida al programa qué gusto que hayas aceptado la invitación gracias buen día cuánto tiempo tienes viviendo en ecuador 52 años 50 ya es casi casi ecuatoriana y qué es lo que más te gusta de ecuador todo pero más su gente la verdad la gente qué linda vamos a empezar ahora con la primera receta que es el mamul es una receta de dulce es una receta de dulce muy bien entonces para la receta de mamul vamos a necesitar cinco tazas de sémola de trigo una y media taza de mantequilla clarificada una y media taza de azúcar glas azúcar impalpable o azúcar micro pulverizada como la conozcan en tu país media taza de leche en polvo dos cucharaditas de polvo de hornear dos cucharaditas de bicarbonato cuatro cucharadas de agua de azahar y agua rosa y por último una taza de agua templada empezamos ok tenemos la sémola de trigo ya pese yo son dos tazas y media de sémola de trigo junto con la sémola de trigo vamos a poner el azúcar impalpable le cuento que esa receta lleva bastante tiempo de preparación por lo menos 12 horas de descanso de la de la masa pero aquí como hay magia entonces vamos a hacerlo más rápido aquí también tenemos ya pesada el azúcar es una taza y media garita y porque porque tiene que descansar tanto la masa porque es sémola tratarse que tiene que tiene que absorber toda la mantequilla es una mantequilla clarificada tiene que absorber todo esto entonces como lo absorbe necesita tiempo entonces por eso es el descanso hay mucha gente también lo dejan de 12 a 24 horas de descanso muy bien entonces ya hemos puesto la sémola de trigo y el azúcar impalpable normalmente ahí yo lo pongo la mantequilla clarificada quien no sabe qué es mantequilla clarificada es una mantequilla que lo ponemos a a repetir a derretir a hervir para que salga todas las impurezas por eso le dicen clarificada el gui entonces es una mantequilla pura entonces esperemos que salga todas las impurezas la cernimos y tenemos una mantequilla clarificada por si acaso se vende en el supermax y yo vi pueden ver en los supermercados ok supermercados bien aquí mezclamos bien esto y allí ponemos la mantequilla más o menos tres cuartas tazas de mantequilla mezclamos esta mezcla hay que dejarla hasta el día siguiente ahora vamos a usar las manos porque tenemos que frotar bien para que absorbe toda la mantequilla y descanse la masa entonces ahí sí tenemos que usar la mano sí o sí tenemos que usar las manos cuál es el punto al que tiene que llegar la masa tiene que ya le voy a ser compacto si tiene que ser como la masa de las galletas por eso es ese paso es para hacerlo como una masa de galletas como se hace granulada sí como galleta ahora en este paso tenemos que dejarlo descansar con papel film 12 horas vamos a hacer cuenta en que ya pasaron las 12 horas y vamos a aumentar la leche en polvo leche en polvo tenemos el polvo de hornear y bicarbonato sí todas las cantidades las tienen la tenemos escritas al inicio de la receta aquí tenemos agua de azahar y agua rosa esos son perfumes para los dulces árabes sí entonces primero mezclamos esto bien lo mezclamos bien bien aquí ya hemos dejado la masa que descanse verdad y ahí estamos haciendo para la última preparación prácticamente entonces cuáles perdóname cuál es la diferencia cuando ya la masa descansó ya está que más compacta más compacta claro porque necesita más entonces tenemos que agregar el agua de azahar y agua rosa que eso es lo que le da el sabor y el olor porque de verdad huele una delicia la primera vez que usé agua de azahar fue en el pan de pascua y me dieron una receta de pan de pascua con agua de azahar y el roscón de reyes ya claro es que de verdad que da un olor increíble mire ahí ahí ya ya tenemos el olor bien mire cómo estamos pasando amasando bien mire cómo queda todavía no le hemos agregado nada de líquido de agua vamos a agregar ya mismo aquí podemos bajar más o menos cinco minutos vamos a agregar el agua normalmente lleva de media taza a una taza así aquí vamos a poner la media taza y ahí si tenemos que amasar bien se puede hacer esto en en licuar en batidora no a mano es como las galletas más o menos las galletas yo si las hago en batidora se puede también claro aquí se ve que es un poquito líquida lo que pasa que tiene que absorber la sémola de trigo tiene que absorber el líquido y ahí se vuelve más espesa así es importante respetar bien las indicaciones porque a veces uno dice no porque no hay tanto tiempo la dejo descansando nada más dos horas y luego el resultado no es el mismo yo siempre siempre les recomiendo ya les voy a contar una anécdota después que hay que respetar los tiempos los procedimientos las temperaturas para que nos quede tal como tiene que ser así es especialmente en los dulces más que todo y cuéntame en líbano quien quien enseña a cocinar aquí en las abuelitas a las mamás las mamás a las hijas cocina más las mujeres los hombres así es de mamá de abuela a las hijas dicen que también es de boca o oreja para que no aprenden las otras personas bueno aquí van a aprender de boca a cámara y al micrófono sí bien aquí ya le hemos amasado más o menos la vamos a tapar y vamos a dejar en reposo aquí una hora se puede dejar en reposo ya ha repasado 12 horas con los siguientes ingredientes lo vamos a dejar reposar una hora así después de esa de ese tiempo vamos a ir haciendo los mamules como hacer la forma como rellenarlo y hornearlo y ahora es momento de hacer una pausa nos quedamos con este paso y en la siguiente en el siguiente bloque continuamos con esta receta deliciosa estamos en la segunda parte del programa una deliciosa parte porque ahora vamos a continuar con la receta que estábamos en la primera parte y vamos a iniciar una segunda garita entonces está la masa cuando ya reposo ya descansó así y está lista para llevar al horno ya descansó una hora porque había descansado 12 horas y después de poner todos los ingredientes para descansar una hora vamos a empezar a formar bolita ahora depende de cada uno como quiere el peso o el tamaño yo por lo menos siempre hago la masa de 30 gramos puede ser de 16 gramos lo que es de nueces aquí tenemos relleno de nueces como hacemos lo procesamos las nueces con almíbar almíbar un poquito espeso le ponemos un poquito de canela y agua de azahar y agua rosa entonces ya tenemos el relleno listo y tenemos otro relleno lo que es de dátiles que no conoce dátiles ya mismo le enseño yo traje una muestra yo le enseño también se procesa pero primero se corta un poquito porque es un poquito dura el fruto este y ahí se procesa le pone un poquito de el guí la mantequilla clarificada y un poquito de canela ya tenemos listo el relleno yo lo tengo ya formado por peso entonces ya tenemos la masa ya podemos poner hacer como el quimpe podemos hacerlo o si no podemos hacer con la mano así entonces ya la tenemos allá ya tenemos una canastita es como una como para hacer el bolón de verde o tortilla de verde bien aquí tenemos el relleno de nueces tiene que ser menos el peso 4 gramos tenemos aquí 16 gramos de masa y tenemos el relleno de 12 gramos vamos a ver cómo va a salir y si quisiera nada más ponerle por ejemplo la nuez triturada o la almendra se puede decir específicamente un relleno así tan laborioso como decir bueno yo estoy dando algo original no lo que es este la voy a poner para acá para que vean en la cámara nuestros amigos ya y este este es el molde molde de madera si no tenemos molde ya le voy a enseñar cómo podemos hacer sin molde entonces ya tenemos todo mire cómo salió esa es la medida tenemos que aplastar 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 un poquito y vamos a dar un golpecito no pongo toallita ah qué lindo entonces que se vea allí con aquí bien vamos a preparar otros vamos a hacer uno con y con dátiles entonces un poquito más grande la masa es de 20 no perdón si 20 gramos ahora si quieren más grande puede hacer más grande puede hacer más pequeño aquí tenemos también un poquito más grande es de 16 gramos estos dulces se los piden mucho para bodas para matrimonios para matrimonio para todo aquí tenemos otro molde de diseño para él el dátil ay qué divino esto yo lo voy a ir poniendo acá porque aquí ya está listo para poner al horno verdad así es vamos a hacer uno a mano más o menos cómo pueden hacer cómo pueden decorarlo si estamos y luego eso espolvoreas con azúcar impalpable pero cuando sale del horno después de horneado y después de horneado y frío o después de horneado cuando está frío sale lo dejamos enfriar y ahí colocamos tenemos otro vamos a hacer a mano esto de tener invitados en el programa me encanta porque como se dan cuenta solamente estoy aquí conversando más o menos como hacen los esposos está cocinando y el esposo está conversando podemos decorar como nos guste para que la cámara lo pueda enfocar eso eso si es que no tenemos el molde digamos ya uno la ingenia no que le gusta la decoración qué lindo está bien entonces con esto nos vamos a un horno perdón de 180 grados más o menos dependiendo de nuestro horno cada uno tiene un horno diferente no cuando es caliente preferible caliente porque si está frío se vuelve muy dura la masa cuando el horno está caliente entonces se queda así crocante suave no duro por lo tanto de 10 a 15 minutos normalmente eso tengo una indicación 180 grados centígrados 350 grados fighting high y lo que dice garita es verdad a veces por ejemplo el horno el de ustedes y el mío puede diferenciar un poquito en que en el mío por ejemplo al fondo y al lado izquierdo calienta un poquito más entonces yo ya sé que por ejemplo si pongo cupcake ese cupcake tengo que tener cuidado que no me quede más morenito entonces ustedes mejor que nadie conocen su horno pero seguir las indicaciones de temperatura y de tiempo son muy importantes otra pregunta que tengo por ejemplo para las galletas para los cake para los cupcakes los brownies uno tiene que poner la receta en la receta en el horno cuando el horno ya marca la temperatura que dice o sea no es que lo pongo y en ese momento pongo 350 grados no sino que lo pongo 350 350 grados espero que se caliente a esa temperatura y luego introduzco el producto en el horno verdad eso también hay que hacerlo exactamente tiene que estar un horno precalentado precalentado porque si lo pongo en el horno no caliente como que no va a quedar igual que es lo que necesitamos aquí que se dore más que todo por aquí que no se queme que se dore y aquí apenita como color rosadito ámbar un poquito si eso es lo que necesitamos así que vamos a colocar que ya está precalentado cuídate que demás y ahí ponemos los 14 minutos verdad de 10 a 15 minutos en el tercer bloque vamos a sacar eso y vamos a empezar con la nueva receta yo te ayudo por acá yo te ayudo gracias acá vamos a estar el procesador verdad aquí bien vamos a empezar con la siguiente receta lo que es el hummus hummus en árabe lo que es dip de garbanzo que es muy conocido a nivel mundial todo el mundo lo conoce esa receta muy criollamente le decimos hummus pero como es hummus es una letra que no sé no se pronuncia en español no hay es aguda sale de aquí somos para la receta de hummus vamos a necesitar 125 gramos de garbanzo un cuarto taza de tahini un cuarto de cucharadita de bicarbonato un cuarto taza de aceite de oliva un cuarto de taza de jugo de limón una cucharadita de ajo picado media cucharadita de sal media cucharadita de paprika para decoración y una cucharadita de perejil picado también para la decoración bien vamos a colocar el garbanzo tenemos bueno pueden hacer las medidas que quieren yo mandé una receta no se pusieron la receta que hay dice por bicarbonato pero es para remojar el garbanzo ahora hay mucha gente le gusta hacer en lata a mí sinceramente no me gusta en lata porque tiene totalmente el sabor diferente o sea tú pones a remojar los garbanzos con agüita y bicarbonato así es lo remojo ciernes esa ese líquido la lavó ya no hace es lo lavó bien y pongo otra agüita limpia y y la llevo a cocinar más o menos una hora una hora y media con suficiente agua tener que cocinar bien que agrego aquí tenemos el garbanzo vamos a agregar una media cucharadita de sal tenemos un ajo ahora hay mucha gente no le gusta el ajo puede hacerlo sin el ajo lo que pasa que el ajo tiene un sabor fuerte ahora también el ajo ayuda a fermentar más rápido si quiero que se conserve por más tiempo el hummus no utilizo el ajo si entonces como quieren utiliza la receta nos quedan dos minutos garita y aquí tenemos jugo de limón eso ya es a gusto si vamos a procesar primero esto después ponemos el tajine más luego que tú vamos a ver si vamos a necesitar el tajine después lo colocamos y aquí podemos hacerlo liviano o espeso dependiendo con qué quiero presentarlo si entonces yo lo voy a hacer mediano para por ejemplo un bocadito para servirlo con pan aquí ya sabiendo le doy otro un poquito más listo ok ahora sí vamos a colocar el tajine que es el tajine es una pasta de sésamo de ajonjolí que viene de ajonjolí listo y en el tercer bloque presentamos aquí falta algo más no déjeme ver si mire cómo queda el garita vamos a procesarlo un poquito más para que quede más cremoso si muy bien perfecto vamos a un corte y en el próximo bloque vamos a ver cómo queda esta receta hacemos una última receta y también vemos la primera que está en el horno así que quédese con nosotros que ya venimos estamos dándoles la bienvenida al tercer bloque del programa el más rico porque es el del emplatado pero antes de eso gadita nos va a enseñar a hacer café árabe para el café árabe vamos a necesitar tres tazas de agua hirviendo dos cucharadas de café árabe y si quieres le puedes poner una pizca de cardamomo bien tenemos el agua hirviendo primero es una cafetera de líbano por si acaso tenemos un café para pasar pero cuando vamos a comprar el café le decimos si es que es para café árabe le decimos que es para el café árabe y entonces lo muelen un poquito más fino y lo pongo cardamomo este es el secreto del café árabe por cada taza le voy a poner una cucharadita de café entonces aquí tenemos el café una y dos entonces como tengo el agua hirviendo solamente lo mezclo un ratito lo vuelvo a poner un ratito en el fuego cuando empieza a subir lo saco más o menos de tres a cuatro veces si usted puede ver mire como ya está hirviendo ahí lo retiro lo mezclo así un poquito y vuelvo a hervir mire como estar bien tres cuatro veces porque necesito la espuma que tiene todavía pues la diferencia entre el café árabe y el café que nosotros hacemos aquí es ese paso de sacar poner ese porque es un café puro es como el café express entonces es café puro el café de aquí es café pasado entonces no bien ya está listo el café y aquí tenemos las tazas en este cafecito no lo toman con azúcar si quiere con azúcar normalmente es café amargo quien quiere azúcar lo puede aumentar en la taza o si no también se puede agregar aquí el azúcar ya a gusto pero normalmente la mayoría lo toma el café amargo en líbano sí acá le iban a enseñar a los amigos cuál es el dátil aquí es un dátil se parece a un higo no es parecido sí eso más se crece en el desierto y dicen con cada dátil un dátil al día puede la persona sobrevivir tener toda la energía para todo el día pero un poquito más grande esos son los dátiles de aquí yo debería comerme uno de estos entonces mientras tú vas a hacer el emplatado de nuestro hummus que no es hummus sino hummus 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 aquí ya tenemos el hummus listo como ya hemos visto lo decoramos con un poquito de garbanzo para que sepa de qué se trata porque tenemos un plato muy parecido de berenjena se llamaba babagalmush entonces por eso ponemos el garbanzo para que se diferencia este del otro a mí me gusta decorar con yerba buena de davida ¿no? y vamos a agregar el aceite de oliva que es sumamente importante en la receta toda la comida árabe normalmente son de sabores fuertes por ejemplo el limón el ajo el aceite de oliva jamás puede faltar a ver no pero lo hacemos lo hacemos que quepa espera sacamos aquí un poquito este es pancito árabe también yo traje pancito tostado pan árabe si quieren pueden servirlo ¿pampita se llama? pampita si no pueden servirlo con galletita con lo que le guste muy bien tenemos el cafecito puede servir y solo nos falta sacar el dulce ya mismo sacamos el dulce lo saco yo el café mire como salió con la espuma por eso es el secreto de hervir y retirar a ver este lo pongo acá está caliente cuidado está caliente vamos a esperar un poco ok vamos a salpecar con un poquito de azúcar nos quedan cuantos minutos señor productor nos queda un minuto no sé si bueno me alcanza el tiempo para contar que a mí me dijeron que en Arabia había sido una costumbre una tradición que cuando un chico va a cortejar a una chica y visita su casa la chica le tiene que ofrecer café si el café tiene está rico y tiene o tal vez azúcar o no quiere decir que el chico me gusta y si no me gusta se le pone una cucharadita de sal entonces el chico cuando bebe el café y lo encuentra malo dice ah ok no le gusto pero si el chico es capaz de tomarse la tacita de café con sal la chica tiene que salir con él quiera o no quiera ¿qué les parece? ¿cuánto café aquí habría entre los chicos? Andrecito, Abelito, Luis Gerard entonces ¿estamos listos? quiero agradecerte Garita por haber estado aquí compartiendo estas tradiciones árabes tan deliciosas estos platos que son realmente fáciles o sea que ustedes van a quedar súper bien en cualquier reunión que los lleven e invitarte para que en próximos programas estés otra vez aquí para hacer ese lazo de amistad tan bonito que hay entre Líbano y Ecuador gracias de verdad es un gusto para mí gracias amigos acuérdense que la próxima semana tenemos gusto y sazón domingos a las 9 y media y el reprise los sábados a las 9 y media también hasta entonces cuídense y que estén muy bien muy bien comunic first la salud va por eso tengo muy bien sea